Madrid, esa ciudad que todos quieren conocer tan bien pero que guarda secretos que muy pocos conocemos. Los recorridos tradicionales siempre son por las icónicas paradas, la gran vía con la arquitectura deslumbrante, el oso y el madroño que son símbolos de la ciudad en plena Puerta del Sol y por supuesto el Banco de España recordado por la serie de la Casa de Papel. Asimismo los emblemáticos edificios de la telefónica y metrópolis que deslumbran con su arquitectura y como olvidar el palacio real, testigo silencioso de la historia ubicado al lado de la gótica catedral de la Almodena, una joya eclesiástica en medio de la ciudad. Pero ¿en serio crees que esto es Madrid y ya? Visitar el retiro, recorrer sus bosques, sus paisajes y estanques y se terminó, pues no. En medio del retiro se esconde el palacio de cristal, una estructura de hierro y cristal que alberga exposiciones sorprendentes de manera constante y si hablamos de maravillas empezaría por destacar el castillo de Alcorcón, un auténtico prodigio de diseño que pocos conocen. Su historia y arquitectura te dejará sin aliento y ya metido en tema de reyes y querellas continuamos con el castillo de Alameda de Ozuna, Manzanares el Real, el castillo de Valdiglesias y el de Huitrago de los Ollos. Cada uno con su propio encanto y legado que nos transportarán a épocas pasadas y ofrecen una visión única de la historia de España. ¿Y qué decir del Palacio del Capricho? En este rincón olvidado el neoclasismo cobra vida y nos muestra los caprichos de la alta sociedad madrileña del siglo XVIII. Tampoco podemos pasar por alto el Palacio del Senado, hogar de una biblioteca famosísima, refugio para amantes de la lectura y la historia. Y a 58 kilómetros del centro está el majestuoso Palacio de Aranjuez, una residencia real llena de encanto y patrimonio a la que todos tenemos fácil acceso. Nuestro recorrido nos lleva ahora el majestuoso Monasterio de la Escorial, una maravilla arquitectónica y un símbolo de la España imperial. Y si sol es la mitad de las carreteras, el Cerro de Los Ángeles es el centro geográfico del país, mientras que este Cerro de Los Ángeles es un lugar de peregrinación con una vista panorámica que quita el aliento, la iglesia de San Jerónimo del Real que está al frente del Museo del Prado nos deja ver la grandeza del hombre y su legado histórico hecho fachada, un testigo silencioso de la historia. Y en medio de la Plaza Mayor, que es un escenario vibrante en el corazón de Madrid, encontramos un monumento ecuestre de Felipe III, mientras que en la natal ciudad de Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares, están las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza afuera de la que fuese su casa. Tampoco se puede ignorar el Museo del Prado, donde Goya y otros maestros españoles nos esperan con sus obras maestras. Y si hablamos de la Plaza de Toros de las Ventas, esa majestuosa estructura es un testimonio de la pasión española por la tauromaquia. Y de lo barroco a lo moderno, pues las cuatro torres, el Canal de Isabel II y el Estadio Santiago Bernabéu son hitos modernos que marcan la silueta de la ciudad. Y como si se tratara de la unión entre el pasado y el futuro, cruzamos los famosos puentes de Arganzuela y el Churreresco de Segovia sobre el famosísimo río Manzanares. Las icónicas fuentes de Sibeles y Neptuno celebran los triunfos deportivos de los equipos de fútbol madrileños y las llamas de la Plaza de la Independencia, que nunca se apagan, rinden homenaje a los caídos en las guerras de España y la llama del Banco de España representa la economía. El edificio de la Real Academia, que embarca la riqueza de nuestra habla y el arte del graffiti, son parte del paisaje urbano que enriquece la ciudad. Con sus representativos colores y estilos nos unen entre la metrópolis y el barrio popular, mientras que en los diversos parques como Juan Carlos I, Cuente del Berro, El Capricho y El Retiro, la naturaleza y la tranquilidad se combinan para ofrecer un respiro en medio del bullicio capitalino. Además, Madrid es un escenario para conciertos de música electrónica con artistas de todo el mundo, fiestas y ferias tradicionales, espectáculos pirotécnicos y de luces, maratones y eventos deportivos y alfombras rojas en Callao. La ciudad nunca deja de sorprender con su vida cultural, vibrante y permanente, pero ¿quién podría imaginar que Madrid ofrece tanto más allá de lo evidente? Estoy seguro que mucho de lo que viste hoy no lo conocías. La próxima vez que vengas a Madrid lo verás con otros ojos, en nuestro próximo vídeo seguiremos explorando y desvelando los tesoros ocultos de otras ciudades que creías conocer, por ahora, de Madrid al cielo.